Estamos con César Charum. César Charum, qué gusto conocerte y saludarte. Un saludo para la gente del Callejón de Guaylas. Además, háblanos tus impresiones de que vas a trabajar en la Escuela de Fútbol Filadelfia durante el año 2015. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a la gente del Callejón de Guaylas. Bueno, y contento, feliz por este nuevo reto. Pero, si bien es cierto, uno se capacita y se trata de hacer lo mejor para brindar una buena metodología. Pero yo creo que más es la vocación que uno pueda tener por el fútbol. Y toda mi vida, el fútbol ha sido mi vocación, ha sido la gana de vivir por el fútbol. Así es que, gracias a Dios, ahora tengo este nuevo desafío de tratar de que esos niños de Callejón de Guaylas tengan una mejor visión de lo que es el fútbol y de lo que es ser una buena persona. El hecho de entrenar a menores, César Charum, la cual te brinda la Escuela de Fútbol Filadelfia, ¿consideras que hay condiciones para que firmes el contrato, este reto, este desafío? La verdad es que lo que me animó a aceptar este desafío es la seriedad del proyecto. Yo creo que se puedan hacer grandes cosas porque material humano hay acá en nuestro Perú. Yo creo que eso es lo que nos falta, de ir a esos pueblos, a esas provincias donde los chicos son muy dejados de lado y que nadie va a verlos a ver si tienen talento o no. Entonces ahora me toca a mí hacer lo posible porque esos niños, esos adolescentes sean bien vistos y sean enseñados. Así que estoy más que contento de viajar a la ciudad de Caruaz y dar toda mi capacidad para que las cosas salgan bien y que este proyecto se lleve a cabo. ¿Qué esperas, César Charum, en este nuevo proyecto, en este nuevo desafío? Un reto que incluso tienes que sacrificar, el hecho de estar todos los días con la familia César Charum. Sí, es difícil, es difícil. Yo he tenido la oportunidad de vivir lejos de mi familia, por ir a jugar al fútbol al extranjero. Y es muy difícil. Ahora me toca estar dentro de mi país, pero igual, alejado de la familia. Pero a mí me gusta este proyecto porque es serio, es honesto. Y lo que yo quiero es que este proyecto pueda llegar a su objetivo. Y eso es lo que todos en conjunto vamos a hacer para que el niño, el adolescente del Callejón de Bailas aprenda todos los fundamentos del fútbol. Y a pesar de que la parte de eso sea una buena persona, que es lo principal. Bien, César Charum, un mensaje final a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que definitivamente los vas a entrenar con una escuela seria, como la escuela de fútbol Filadelfia. A los padres de familia también, César Charum. Rétalos a ellos. Sí, les pido que a los padres de familia, sobre todo, que traten de incentivarlos a los niños, a los adolescentes, a que practiquen el deporte. Quizás no solamente el fútbol, hay otras cosas que, hay otros deportes que también pueden practicar. A mí me interesa que ellos vayan a practicar y que vayan a estar con nosotros en la escuela Filadelfia porque van a ser bien enseñados. No solamente como futbolistas, sino como personas también. Eso es lo más importante en esta vida. Así es que los invito a ustedes, padres de familia, a que los aconsejen a sus niños y los lleven por el buen camino. Y el fútbol es una buena herramienta para poder guiarnos. Ahora, las ilusiones están abiertas en Carguaz y también en Chungay. Las clases comienzan el 30 en Carguaz, el 31 en Chungay. César Charum, ya debes estar alistando maletas seguramente. Así es, así es. Es difícil, pero estoy ilusionado. Es difícil porque dejo a la familia, pero estoy ilusionado de hacer un buen trabajo. Y bueno, esto es mi trabajo, es mi vocación, el fútbol es mi vida. Y quiero que también sea para los padres de familia allá y para los chicos que también vean el fútbol como una herramienta de vida. Y traten de que algún día sean profesionales y puedan ayudarnos a que nuestro país sea futbolísticamente más competitivo. Felicitaciones y muchas bendiciones, César Charum. Muchas gracias. Bendiciones para todos.